El presidente dijo, bueno, ustedes quieren que le ayudemos, entonces preséntenos a su proyecto que veo que va a ser rentable. Realmente la intención de nosotros es que un fin de sembrar ají habanero, pero no teníamos todavía la época de la siembra de ají y nos pusimos a producir sandías. Nos organizamos todos los productores de vegetales. Y nos pusimos entonces a buscar terreno para poner las diferentes naves porque esto va a llevar 45 tareas techadas de invernadero. ¿Quién pensaba que un grupito de productores que iniciamos solamente a entregar ese proyecto iba a ser aprobado de una forma así? Estamos hablando de 23.911.000. En seis naves que tembramos estamos costando aproximadamente unos 15 camiones de sandías. Esta sandía se lleva a Santiago y luego son distribuidas a los hosteles del país, son llevadas a Bávaro, Puerto Plata. Estamos hablando respectivamente a una producción de unos 800.000, 900.000 pesos. Este es un proyecto que ha venido a dinamizar lo que es la economía de esta comunidad de Loma Cabrera. Hemos promediado por lo menos unos 175 empleos directos. Se están beneficiando unos 30 y 25 jóvenes, lo que es su primer empleo. Para evitar que estos jóvenes migren a la ciudad y se queden dentro de la comunidad. Estamos mejorando la calidad de vida de cada uno de nuestros productores. Se nota el ánimo de todos los socios a la hora de la siembra y unión entre todos. Esto ha sido un escándalo dentro de la provincia. Hasta la niña bonita de la provincia de Jabón este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!